Hola, ¿qué tal? Me llamo Levi. Bienvenidos a este nuevo video que les traemos el día de hoy. No olviden suscribirse porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido. Comencemos. La historia de Lila Amoury y Susan Frazier. Lila Amoury nació en Chicago, Estados Unidos, en 1968. En esa misma ciudad había nacido Carl, su hermano mayor, dos años antes. El niño padecía un tipo de autismo leve, pero eso no le impedía hacer una vida normal. Sus padres, Andrew y Faye, decidieron mudarse con la familia a Lincoln, Nebraska, donde nació la menor de sus tres hijos, Susan Amoury Frazier, en 1973. En algún momento, los esposos decidieron separarse. Carl y su padre se trasladaron a Nueva York, donde Andrew, que era microbiólogo, trabajaba para un laboratorio municipal. Faye se mudó con Lila y Susan a Phoenix, en Arizona. Las dos hermanas eran mejores amigas y hacían todo juntas. En cambio, Carl, que permaneció en Nueva York, no visitó a sus hermanas en 30 años. Sin embargo, se mantenían en contacto telefónicamente con frecuencia, casi todas las semanas. Lila se graduó de médico y se especializó en cuidados paliativos, una rama de la medicina que centra su atención en los enfermos terminales. Es decir, aquellos cuya expectativa de vida es relativamente corta por causa de una enfermedad que no responde a los tratamientos curativos. Susan, que siguió algunos pasos de su hermana, era enfermera diplomada, una servidora inteligente y rápida en el trabajo, que siempre estaba sonriente. Por su capacidad y buena actitud, había sido promovida recientemente al equipo de liderazgo de enfermería en Aetna Health Insurance, donde las hermanas Amuri trabajaban juntas. Lila y Susan estaban en un muy buen momento de sus vidas en términos de carreras y de lo que habían alcanzado y logrado. Ninguna tuvo hijos. Lila nunca se casó, pero Susan estuvo casada por un corto período de tiempo, porque, según trascendió, el hombre la maltrataba. El 25 de enero de 2022, Lila terminó el proceso para poner su casa de un millón de dólares en un fideicomiso intrafamiliar, un acuerdo que permite transferir la casa a la familia sin tener que cumplir con todo el proceso legal convencional de demostrar que son herederos de la propiedad. El 3 de febrero de 2022, Lila y Susan se tomaron vacaciones y volaron de Phoenix a Orlando, Florida, y de allí siguieron rumbo a Zúrich, en Suiza, sin notificar nada concreto a familiares o amigos. Un doctor amigo de las hermanas, que trabajaba en el mismo centro médico que ellas, le envió un mensaje a Lila el 9 de febrero. La mujer no contestó enseguida, como solía hacer. La respuesta le llegó al día siguiente, con un vocabulario un tanto extraño y con errores ortográficos que llamaron la atención de él y de sus compañeros a los que les mostró el mensaje. Pero después aconteció algo que encendió aún más las alarmas. Lila y Susan no se registraron para su vuelo de regreso el 13 de febrero, y por consiguiente no se presentaron a trabajar. Como las dos eran sumamente responsables y cumplidas, sus amigos y colegas empezaron a considerar que su ausencia seguramente se debía a algo grave. Las reportaron como desaparecidas, alegando que tenían razones para creer que alguien más estaba enviando mensajes de texto desde los dispositivos de las hermanas. También crearon un grupo en Facebook para ayudar a encontrarlas. El 16 de febrero se hizo la denuncia formal y el FBI inició una investigación al respecto. La mala noticia que todos temían llegó el 19 de febrero. Ese día se supo que las muertes de las hermanas habían sido registradas en el consulado de Estados Unidos en Zúrich por una clínica de Basilea, pero no se indicó la causa. Finalmente, tras las preguntas de los colegas de Lila y Susan, así como las interrogantes de un congresista de Arizona, los funcionarios consulares estadounidenses confirmaron el 23 de marzo que las hermanas pusieron fin a sus vidas dentro del marco legal de la asistencia voluntaria al suicidio en Suiza el 11 de febrero, por lo que no se abrió ningún proceso penal. La inesperada noticia dejó impactados a todos aquellos que conocieron a las hermanas, y sobre todo a Carl, que se mostró escéptico, ya que él pensaba que sus hermanas eran felices y no pasaban por ninguna dificultad que las hiciera tomar esa drástica decisión. Tras la relevancia que tuvo la noticia, el Dr. Philip Nitschke, director de Exit International, una organización internacional que aboga por la legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido, se pronunció y dijo que las hermanas se pusieron en contacto con la organización en octubre de 2020. Querían hacerse miembros e informarse sobre cómo podían poner fin a sus vidas. Lila y Susan expresaron un fuerte deseo de morir juntas, pero como en Estados Unidos está parcialmente prohibida esta acción, debían recurrir a otro plan. Fue por eso que decidieron viajar a Suiza, donde una clínica llamada Pegasus podía atenderlas. Así que se pusieron en contacto con ellos en marzo de 2021 y empezaron a planificar su partida. En los Estados Unidos, la muerte asistida por un médico es legal en Washington, D.C. y en otros nueve estados, pero es un requisito excluyente que el paciente esté sufriendo una enfermedad terminal para poder llevar a cabo esta acción. En cambio, la eutanasia, que consiste en que otra persona administre una dosis letal, está prohibida por la ley federal. Pegasus es una de las tres clínicas de Suiza donde el suicidio asistido es legal y que atienden a clientes extranjeros que pueden permitirse sus servicios. Es una de las dos clínicas que no exigen que los clientes padezcan una enfermedad terminal, como en el caso de Lila y Susan. Para cada suicidio asistido individualmente por la Asociación Suiza Pegasus, se requiere de un riguroso proceso preliminar, pues exigen una evaluación psicológica antes de iniciar un largo camino de trámites, que incluye la obtención de documentos de cónyuges e hijos, la certificación de partidas de nacimiento y la organización de transferencias internacionales de dinero. La clínica admite mascotas en las habitaciones para consolar a los moribundos y permite a los pacientes elegir la música que acompañará a sus últimos momentos. Cuando llega la hora, los pacientes reciben instrucciones sobre cómo suicidarse, eligiendo entre una bebida letal o la muerte por goteo intravenoso. Un médico conecta al paciente al gotero para asegurarse de que la aguja se inserte correctamente, pero el paciente debe pulsar para que el contenido fluya hacia su cuerpo y una tercera persona debe estar allí para confirmar e identificar a la persona después de la muerte. Pegasus aconseja a los pacientes que no tengan un testigo que se pongan en contacto con otra organización de muerte asistida como Exit International para pedir ayuda. Originalmente, Lila y Susan planeaban volar a Suiza en agosto de 2021, pero el viaje se retrasó debido a la pandemia. Lila, nacida en 1968, murió a los 54 años, y Susan, nacida en 1973, murió a los 49. Quienes las conocieron pensaban que tenían mucho todavía para dar. Tras las cuidadosas declaraciones, el Dr. Phillip aclaró que no podía comentar sobre casos en específico por razones de protección de datos, así que no se pudo obtener de él más detalles sobre la decisión de las hermanas. Se cree que las hermanas pagaron 11.000 dólares cada una a la clínica para poner fin a sus vidas, y probablemente viajaron en secreto por miedo a que las detuvieron, ya que han habido casos en los que algunos parientes van al aeropuerto para impedir que los pacientes viajen, o en otros casos, la familia ha conseguido que se certifique la incompetencia mental de la persona y con eso impiden el viaje. Carl comentó a algunos medios de comunicación en Nueva York que todavía estaba asimilando la pérdida de sus dos hermanas, que eran su única familia viva. La madre murió en el año 2011, a los 75 años, y el padre habría muerto alrededor de 2017. Trascendió. Afirmó que no había secretos oscuros ni malos tratos en la familia, y que no sabía nada sobre el traspaso de la propiedad de Lila. También contó que ambas hermanas eran adoradas por todos los que las conocían, pues eran realmente especiales. Nunca hacían daño a nadie, y se desvivían por ayudar a la gente. Dijo que no podía entender por qué ellas tomaron tal decisión. La historia de las hermanas Lila y Susan ha iniciado un debate mundial sobre la ética del suicidio asistido, de alto costo para quienes no padecen una enfermedad terminal. Muchos esperan que la atención mediática prestada a las hermanas avergüence a Suiza para que cambie sus normas, que permiten a los extranjeros practicar lo que se denomina turismo del suicidio. Los suizos tienen actitudes muy diferentes hacia toda una serie de cuestiones sociales y de salud mental, y este asunto de las clínicas de suicidio pone de relieve una faceta inquietante. Según el portal SwissInfo, unas 1.300 personas murieron por suicidio asistido en Suiza en 2020, y en la mayoría de los casos, las personas recibieron ayuda de las dos mayores organizaciones de suicidio asistido, Dignitas y Exit International. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!